¿Qué tal amigos? Abrígame perro, bienvenidos a un programa más, a un episodio más de Tomando Cervezas en la Cueva del Perro. El día de hoy estoy aquí con Enrique, mi nombre es Chucho y ¿qué vamos a probar el día de hoy, Enrique? Hoy vamos a probar la última de las Carl's Brow, que bueno, que se encuentran aquí en México. La Buck. Esta es la oscura. Hemos probado las... ¿qué probamos? La Gels, la Pilsner, algo así se llamaba. Y ahora toca la roja, la... La verdad, hasta ahorita no nos han dejado con una excelente opinión. Buenas, digamos, X, pero este es nuestro estilo, esta es la Buck. Hemos leído otros... Es más, hasta compramos dos. Hemos leído otros reviews de otros canales de cervezas que han dicho que esta cerveza está buena. Y pues bueno, vamos a probarla. Vamos a ver si es cierto. Y como nos encanta el estilo... La verdad sí, a mí el estilo de oscuras, así tipo, tipo este... Vamos a ver qué tal. ¿Qué? Tipo... Buck. No, la otra. ¿Cómo se llamaba? Ah, se me fue el nombre. Diablos. La Guinness. Sí, pero la Guinness es una... Stout. Stout. Tipo Stout, tipo Buck. Esas me gustan a mí. Y así que, probemos. Color. Una patano oscura. Caramelo. Caramelo oscuro. Ahí. Muy buena. Espuma. Alemana. Regularmente en las cervezas alemanas. Bueno, ese cigarro es tuyo o mío? Es mía. Yo insisto que a mí no me gusta mucho la lata. La etiqueta de su lata está... Sí, esos güeyes están putitos. Fíjate que encontré un video que decían que la lata estaba bonita y que les gustaba. La neta se me hace de la chingada. Esta lata, si le quitas a los güeyes, está chida. Sí. Sí. Es que hay un güey aquí como medio dientón, güey. Así como chimuelo. La verdad... Voy a pasar unas viejas en bikini. La lata está horripilante, güey. O sea... No, el color está bonito. De esta marca es el mejor color. Ah, sí. De esta marca sí. Digo, porque la lata es igual en todas. Fíjate que la verde estuvo también bonita, pero los fulanos así en la etiqueta de la lata y con los dientes, porque salen así con los dientes, hasta pelando así de... Güey, güey, güey. ¿De cuándo acá los alemanes o los ingleses son famosos por tener buena dentadura? Por ser graciosos, güey. No, deja tú, por ser graciosos, por reírse, güey. O dentadura, güey. Están chimuelos siempre con los dientes negros. Apestosos. Apestosos. No, sí, güey. La neta sí. Suena la vez. Están güeritos, pero no les quito el apestoso. Probemos, a ver. No, huele. Huele rico, güey. Híjole, huele a patas, Enrique. Huele a levadura, huele a patas. El olor no me fue muy agradable. No. Para mí sí huele rico, güey. Y eso que estoy fumando. No, me olió mucho a patas. Güey, huele como a tamarindo. Huele a levadura. Huele a pan, a levadura. Mucho a patas. ¿Sabes qué? Huele como a pan con membrillo. Huele a levadura, huele a patas, huele a melaza. Huele a membrillo. ¿Conocen el membrillo? Sí. ¿Tú conoces el miembro? ¿Conocen el membrillo? Sí, sí, conozco el membrillo. Huele a melaza. Huele a dulce, huele dulce. Huele a levadura, a pan, a melaza. Tiene color bonito. Membrillo, dice Enrique. Más oscuro que una... ¿Qué será? Que una victoria. ¿Que una victoria? Que una negra modelo. Que una negra modelo. Que una negra modelo. ¿Sí? ¿Con una bohemia? Yo les voy a decir una cosa, amigos. Yo encuentro el olor desagradable. A mí no me gustó. A mí sí me gustó. Y ahí es donde voy a batallar. Porque yo soy muy mamón. Si no me gusta el olor. Sí, huele... No, huele a melaza. Huele a melaza. Alimento de ganado. Como el que mezclan con melaza. Como siempre lo he dicho. Muy fuerte a eso. Ve, mucho a melaza. Voy a probar. Híjole. Yo no lo olí, pero lo sentí. Si sabe a melaza. Muchisísimo. Muchisísimo sabor a melaza. Exagerado. Sí. Exagerado. Yo les voy a decir una cosa. Cuando yo era joven... Más joven que ahora. Porque yo sigo siendo un bebé. Mi abuelo tenía un rancho en Cuautla. Y teníamos muchos puercos. Y teníamos reces. Entonces les fabricábamos el alimento a las reces. A las reces. Entonces mezclábamos. El, ya saben, la pastura. El sorgo. La pastura. Todo eso. Y le echabas melaza. Entonces lo mezclabas. Y así les dabas a las reces. Huele a la melaza que utilizábamos para ese alimento. Entonces así como que, híjole. A veces ese recuerdo no me es muy agradable. Porque siento que es un alimento para ganado. Enrique, pues así como piloncillo, ¿no? Entonces, este... Está dulce. ¿Es una cerveza dulce? Sí, está... Es como oscura muy dulce. Con mucha malta. No sabe, no sabe dulce. Porque no, el sabor no es dulce. Pero el olor, el olor es muy fuerte a melaza. Muy, muy fuerte a melaza. A gente le gustará... Como a piloncillo, ¿no? Sí, como a piloncillo. Pero así es la melaza. Eso es lo que... Cuando están haciendo el azúcar, La primera parte del proceso es hacer la melaza. Que es todavía el azúcar sin refinar. El piloncillo, pues es eso. Todavía cuando se hace duro, ¿no? Y este... Habrá gente a la que le puede agradar. A mí en lo personal, no. No sé si me gusta o no, güey. A mí no me gusta. Si les gustan esas notas de melaza, Habrá gente a la que le encanta, ¿no? Es que sí tiene un cierto retrogusto como a caña. A caña, la melaza. La melaza es de caña. Sí, eso sabe. Como ahumado, no sé. Cuando están haciendo la melaza, Están hirviendo el jugo que le extraen a la caña. Lo están hirviendo y están ebulliendo. Y lo están tratando de concentrar. Y es el color que tiene. Así color así ámbar, oscuro. Azúcar quemada. Hoy tengo la mitad. Azúcar quemada. Tiene sabor azúcar quemada. Al sabor de la caña y la melaza. Pues color bonito. Buena... Buena carbonatación. Pero sí un saborcito así, medio... Muy natural. Un sabor muy natural. Raro, ¿no? Híjole. No la puedo comparar con otra. Yo... Pues me sabe a piloncillo, a melaza... A melaza quemada. Cerveza con melaza... Pero no dulce. No es... No... Aquí en la lengua no sabe dulce. Huele dulce, no sabe dulce. Huele a dulce. Tranquilo, hija. Huele dulce, no sabe dulce. Sabe a cerveza. Tiene un sabor agradable a cerveza. Pero esas notas de olor no me van. No me van. Al final, como review de las Kalf Brau... Yo creo que ha sido la única marca alemana que... No. Que no, no hemos tenido... La... La que era la... Pero tiene 6.6 de alcohol, güey. Sí. Sí. ¿Y cuánto costó? ¿Qué se siente? Igual... 38, ¿no? Una cosa así. Pues a los amantes de la cerveza tipo Bok... Al igual les gusta. A mí, la verdad... Yo paso. Estaba mejor la para Jabalí, güey. La Jabalí me gustó más... En el estilo... Me gustó más la Jabalí. 3, 2... Hebermunch. ¿Será Hebermunch? No, costaron 86 bar cada una, güey. 86 costaron. No. ¿Es la Gel? No, la Gel le da la otra. Ah, no. La Gel le da la otra. Weerker no. Es la barata, güey, mía. Pues, mira... Ya después de... La impresión inicial... No muy bien. Pero ya ahorita que la estás... 86 bar cada una. ¿Sí? Sí, güey. Uy. Así menos. De por sí. De por sí, menos. Se me hace mucha diferencia porque las otras las compré en menos de 50. ¿Sí? Ajá. Bueno. Independientemente del costo, amigos. Estamos hablando ya de cosas de sabor. Les digo... Notas de melaza, notas de... Sí, de melaza. Es lo único que huele. No huele a malta. Huele a azúcar. Es como cerveza de ingenio de azúcar, güey. Sí, así es. Huele a ingenio de azúcar. Sí, Aul. ¿Algunas veces ustedes han pasado por Zacatepec? Así, güey. Por la calle principal y tiene el olorcito ese de los... ¿Cómo se llaman los... Este, los... Los hornos, güey. Tiene un nombre especial, ¿no? Sí, en el ingenio, el horno de la caña de azúcar tiene un nombre especial, ¿no? No, es y ya... Bueno, cuando ustedes van pasando por Zacatepec, Morelos, por los ingenios a la hora que están produciendo el azúcar, a esto huele esta cerveza. Huele a cañaveral. Cañaveral de... A mí no te lo huele, así que se me huele. Cañaveral de pasiones. Cañaveral de pasiones. Y la sigo probando y todavía no sé si me sabe bien o mal. Tiene sabor, pero... Pinche perro. Habrá gente a la que le encuentre el gusto a este tipo de cerveza. No sabe mal. Pruébenla. Pruébenla. De calificación. Chinga. Muy diferente a otras cervezas que hemos probado. Que también hay otras cervezas que hemos probado que tienen ese gusto a... A melaza. Pero este es... Es demasiado. No, güey. Es que... Esta sabe muy diferente a muchas. Sí, sabe muy diferente a muchas. Sabe muy diferente a las demás. Demasiado. Demasiadas notas de melaza. No me agrada. Sí, sabe como... Sabe como a rebabas de... De miel de maple. Sí, de miel de... No sé. Miel de maple. Bueno, no sé. No, güey. De maple está muy cabrón. No, de miel de azúcar. De jarabe de azúcar. De jarabe de azúcar. ¿Qué calificación le damos? Híjole. En mi gusto personal... Yo recomiendo que la prueben. Porque sí es una cerveza que sabe muy diferente a muchas. Sabe muy rara. Sí, está... Sabe muy diferente a muchas. En mi gusto... A mi gusto personal... Le doy para abajo. Ultra para abajo. No me gustó mucho. Y mira que tenemos bastantes expectativas, ¿verdad? Ajá. Es que lo único que me sabe es a melaza. ¿Ya me está sabiendo hasta café? No me sabe. Sí, tiene notas de café también. Pero... Lo sé. Es que... No me sabe a cerveza. Me sabe... ¿Sabes a qué? Como esos jugos de caña. Que te venden en los mercados. Que luego están así exprimiendo las cañas. Así. Sí. Fermentado. Ajá. Por favor, amigos. Suscríbanse. Denle like. Sí. Activen sus notificaciones. Y nos vemos en la siguiente cata. No quiere decir que sea mala cerveza. Quiere decir que a nosotros no nos gustó. Pruébenla. Pruébenla. Salud. Me sabe a alimento de vaca. Está rara, güey. Alimento de vaca. Me la voy a tomar todo porque no se va. Sabe a peda, güey. O sea, sabe que... No, además... Se dice ahí es el alcohol. Como está dulce. Si te gustan las cosas dulces. O sea, es que fíjate. O sea, hemos... No está tan dulce. 28 Ibux. Hemos probado. Hemos probado otras cervezas que saben secas. Esta es totalmente al otro lado a una cerveza seca. Güey, tiene un sabor muy, muy... Estos son los sabores, güey. De que si te ponen una cata de 100 cervezas, güey, la distingues, güey. Ajá, le voy a decir, ¿sabes qué? Está bien diferente, güey. Sí, esa es esa mierda. O sea, no. No hay manera de que la puedas confundir con... Y no en el buen... Ajá. No de que... Ah, qué chingos está. No, qué chingos está. Esa es esa, güey. Sí. No me gusta la verga. Además me cagan. Sabe rarito, güey. Además me cagan esos güeyes. Es nuestra preconcepción, güey, de esos putos, güey. Me cagan. Este güey, mira, este güey tiene una cara zurrante, güey. Su-hiper-surrante. Y te juro que son los dientes. Sí, cabrón. Está así el hijo de la chingada. Es decir. O sea, pinche sonrisa más falsa. Y el otro, güey, igual, güey. Los dos cabrones pelando los dientes. No, su cerveza la verdad no me gustó, pero ni tantito. Esta se llama, en Alemania se llama Carlsberg. Pero porque Carlsberg es Carlsberg y es... No, Carlsberg es otra, güey. Este es Carlsbrau. Ya leí la historia. En Alemania se llama Carlsberg. Pero no podían venderla fuera de Alemania con ese nombre porque ya Carlsberg tiene el nombre a nivel global. Entonces le tuvieron que cambiar la C por esta K. Pero es Carlsberg y este es Carlsbrau. Ajá, o sea, le cambiaron la K y le cambiaron el AU. Pero en Alemania se llama Carlsberg como la otra. O sea, son de los mismos. No, no es de los mismos. El nombre es igual. Ajá. O sea, no es la misma. Carlsberg y estos no son los mismos. No. Es la invitación. El nombre en Alemania, esta es Carlsberg. No sé cómo se llame la Carlsberg en Alemania. Seguramente no se puede vender con ese mismo nombre. Ah, porque Carlsberg no es alemana. Es danesa, ¿no? Danesa. Ajá. Estos güeyes no pudieron... Es como la Budweiser, güey. Que el nombre original, güey, es de la República Checa, güey. Y los gringos tuvieron que pagarle, güey, a los checos, güey, para que pudieran usar Budweiser en todo el mundo, güey, menos en la República Checa, güey. Ah, pues parecido. Parecido el pedo. Porque en la República Checa hay una Budweiser, güey, pero es... Es checo. Es checo, güey. O sea, no hay nada que ver, güey. Ah, pues lo mismo aquí con esos güeyes. Esos güeyes en Alemania se llaman...